¿Qué es la primera reflexión del discurso de Alberto Gretilnec? Bueno, me parece que lo más importante de esta tarde que hemos vivido es la clara defensa que ha hecho el gobernador de nuestra provincia en el marco y en el contexto que está viviendo el país, en donde las provincias son intentadas colocar en un lugar que por supuesto no tienen por qué ocupar, como responsables de una situación en el país que claramente Alberto pudo argumentar demostrando que no somos las provincias las responsables de ningún desmadre en el manejo del gasto y que por sobre todas las cosas lo que nos vamos a permitir es la falta de respeto, el avance sobre las autonomías provinciales que pretende el gobierno nacional. Me parece que es un gran resumen del estado de situación que se vive hoy en Argentina y una defensa muy clara de los intereses de Río Negro y de la Patagonia. Y su gobernador, un discurso que termina en su último tramo también haciendo un llamado a la unidad provincial. Bueno, es fundamental que los rionegrinos y las rionegrinas estemos más unidos que nunca. Esa unidad es lo que nos va a permitir tener las fortalezas para enfrentar a un gobierno nacional que pretende pisar los derechos que tenemos las provincias, que tiene nuestra región. Y para eso, bueno, como siempre, la unidad es lo que nos puede dar la fortaleza y que nos va a dar la fortaleza para poder salir adelante. ¿Cómo avisora, de acuerdo a cómo está conformada la legislatura con la representación de los distintos partidos políticos, el trabajo del año legislativo, también relacionándolo al mensaje del gobernador? Bueno, el 14 vamos a tener una sesión muy importante porque el Poder Ejecutivo va a enviar para tratar una ley muy importante para nosotros que tiene que ver con la puesta en valor de nuestro recurso natural que se usa para producir energía hidroeléctrica, que es el agua, y para lo cual queremos tener un marco jurídico que permita defender los intereses que la provincia tiene en esta materia en un proceso en donde el Estado Nacional está a punto de recontactualizar la explotación de las represas, y para lo cual nosotros queremos garantizar que no nos pasen por arriba y que los intereses que Río Negro tiene en juego sean respetados y, por supuesto, también recompensados con lo que cuesta el uso de esos recursos por parte, digamos, de las empresas que explotan y que producen la energía hidroeléctrica en la cuenca de Arlimay. Muchísimas gracias y, bueno, por supuesto, un agradecimiento a todos los rionegrinos y rionegrinas que nos están acompañando en este momento y, por supuesto, también ratificar el pedido del gobernador de estar más unidos que nunca como provincia y en el contexto de la Patagonia que es nuestro principal sostén en esta lucha que vamos a tener que sostener durante todo este tiempo. Gracias por ver el video.